Hola a todos amigos de Youtube, espero que estén muy bien, y aquí en este nuevo video estoy para preguntarles que video de versus entre dos personajes les gustaría que hiciera, en base a mis conocimientos de nuestra serie favorita Dragon Ball. Cabe mencionar que atenderé todos los comentarios de este video y solo haré los versus pedidos en este video, por lo que espero sus pedidos amigos, junto con también de que saga o transformación en especifico de cada personaje quieren el versus. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos veremos en una siguiente ocasión.